Hola amigos, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más de Bolivianita Vlogs. Hoy vamos a preparar unos espaguetis a la carbonara. Es un plato italiano, pero también acá en España se prepara de diferente manera. Pero yo lo voy a preparar hoy a mi estilo, a mi manera. Vamos a ver los ingredientes. Bueno amigos, estos serían los ingredientes para los espaguetis a la carbonara. Tengo medio kilo de espaguetis, tengo 400 gramos de bacon, 150 gramos de queso parmesano, 2 huevos, una cebolla. Yo usaré 700 mililitros de nata, estas vienen 500, pero usaré un poquito más. Pimienta a gusto, 2 cucharitas pequeñas de mantequilla, sal y aceite si es necesario. Manos limpias, uñas cortadas y a cocinar. Bueno, acá yo ya lo tenía puesta la olla con el agua. Como verán ya está hirviendo. Ahora voy a echar un poquito de aceite. Es para que no se peguen los espaguetis. Bueno, ahora lo vamos a hacer cocer entre 10 a 12 minutos y vamos a ir revisando. Bueno, ahora voy a picar la cebolla. Yo lo voy a picar pequeñito, porque a mí siempre me gusta picar la cebolla pequeñitos para que pueda cocer mejor. Bueno, ya está picada nuestra cebollita. Bueno, acá vamos a agregar 2 cucharitas pequeñas de mantequilla y también vamos a agregar un poquito de aceite para que no se queme. Dejamos calentar, que se desvita la mantequilla para luego agregarle la cebolla. Yo lo estoy cocinando a mi manera, como he aprendido aquí. Bueno, acá lo voy a agregar la cebolla. Vamos moviendo la cebolla. Ahora vamos a dejar hasta que esté la cebolla un tanto transparente. Bueno, ya ha pasado 10 minutos y ahora vamos a revisar. Bueno, ya están nuestros espaguetis. Vamos a escurrirlo, apagar y escurrir. Bueno, la cebolla ya está un tanto transparente. Ahora vamos a agregar el bacon. Lo mezclamos bien. El bacon tiene que cocer bien. Tiene que estar un tanto doradita. Y bueno amigos, llegamos al sector bolivianita, salúdame. Mientras vaya dorándose el bacon, yo voy a mandar saluditos a las personas que han comentado, pidiendo que les mande saluditos. Vamos a mandar saludos a... Un saludo a... Las salteñas charly que se encuentran en Argentina. Muchas gracias por seguirme. Y no se preocupen, sus saluditos a los que no les he mandado todavía, ya les llegará. Ahora vamos a continuar cocinando. Bueno, como verán, ya está el bacon así un tanto doradita. ahora vamos a agregar la nata vamos a agregar la nata en esta cajita como les he dicho que contiene ya 500 mililitros de nata y acá tengo los 200 mililitros de nata en total serían 700 mililitros de nata que yo lo estoy poniendo mezclamos bien esto va a salir muy rico bueno acá yo lo voy a agregar un poquito de pimienta y también lo voy a agregar un poquito de sal la sal también es al gusto pero yo le agrego un poquito porque en casa no comemos tan salado bueno acá voy a poner un huevo para revisar siempre si está bien el huevo o no bueno en este caso está bien y voy a poner acá solo la yema vamos a separar la clara y pues lo batimos y el huevo lo agrego aquí también lo voy a agregar el queso parmesano el queso parmesano puede ser a gusto también yo le voy a poner así tres cucharitas cuatro lo voy a poner también el queso es a gusto de cada uno mezclamos bien bueno esto ya está ahora vamos a agregar los espaguetis y nuestros espaguetis ya está miren que rico está miren que rico está ahora ya es hora de servir y probar así calientito estará muy rico y bueno amigos ahora lo vamos a agregar queso por encimita eso también es a gusto y para decorar y para decorar yo lo voy a poner así unas hojitas de perejil para que se vea bonito el plato y bueno amigos es así como me ha quedado el platito de espaguetis a la carbonara como ya han visto es un plato muy fácil de preparar es muy rico y ahora pues vamos a probar este platito bueno amigos ahora es momento de probar este delicioso platito vamos a probar vamos a probar para saber que tal me ha salido primero yo voy a probar un plato muy delicioso 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 amigos otro poquito mas miren rey también miren rey también está aquí queriendo probar del platito Rey, ¿quieres probar tú también el plato? Saluda. Rey, saluda ella. ¿Quieres probar? Rey también quiere probar. Bueno, amigos. Yo seguiré comiendo mi platito. Bueno, me despido de todos ustedes con cariño, como siempre. No se olviden de suscribirse a mi canal, denle like, compartan, comenten y así me ayudan a crecer para seguir haciendo más videitos para ustedes. Amigos, como ya les he dicho, que ya voy a estar haciendo un video especial para celebrar con ustedes por los 10.000 suscriptores que ya somos. Este canal no es solo mío, es también de ustedes. Ahora forman parte de mi familia y yo de ustedes. Somos ya, por el momento ya somos una gran familia. Muchas gracias por seguirme. Muchas gracias por su apoyo. Amigos, adiós y besitos. Hasta otra oportunidad. Adiós. 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 ¡Gracias!